Hola gente, bienvenidos a otro día más, soy Kiselen, y bueno, estamos aquí en MeshWarren Online, y bueno, último episodio de la semana, el número 7, y bueno, para el último episodio he dejado la customización, es decir, modificar nuestro MEC, y bueno, vamos a ello, vamos aquí a Load Out, y bueno, aquí podemos seleccionar las partes del MEC, equiparlas a nuestra manera, podemos ver por ejemplo en el brazo, se le quito el R Large, bueno, el R Large, láser largo, podemos equipar la otra tontería, va por High Point Restricciones, creo, si no me equivoco, por ejemplo, aquí podemos llevar una balística y un AMS, que los AMS no sé lo que es, no tengo ni idea, no me deja llevarlo, puedo llevar un tal, aquí al lado también, pero ya llevo balística y energía, aquí no sé por qué no me deja equipar la balística, solo me deja equipar antimisiles y Machigun, me deja equipar un balística, no entiendo muy bien por qué, es que no, no entiendo muy bien aún cómo funciona esto, si quieres que os diga la verdad, aún estoy mejorando por decirlo así, bueno, mejorando, aprendiendo cómo se hace, vale, me deja llevar arma, o digo munición, pero me deja llevar, a ver, tienes que avanzar la armadura, vale, como he hecho aquí para, para tener armadura en este lado, no tengo ni idea, porque luego está esta cosa aquí, que le vas equipando armaduras, podemos ver, esta es la parte de atrás, izquierda, pero en teoría, es que tiene lo mismo, 40-40, podemos ver, bueno, 41 estoy 40, no debería haber mucha diferencia, pero claro, esto no sé cómo va, esto me gusta una barbaridad, vale, pues no tengo ni idea, pero bueno, esto más o menos se customiza así, cuando lo sepa mejor, ya os lo diré, esto es la cabina, la cabina tiene sensores, vías, el soporte de vida, bueno, tengo que mirar un par de tutoriales, cómo aprender a customizar bien un mecha, a mí está un poco raro, ya os lo digo yo, dos cañones largos, dos medio lásers, uno en cada lado, y luego uno de balística, pum, que dispara, puf, puf, tal, tiene sus propias balas, y bueno, vamos a cancelar así, no quiero comprar nada, y bueno, aquí están los módulos, muy parecidos al World of Tanks, esto es decir, yo que sea, zona avanzado, por ejemplo, yo le tengo esto, enfriamiento, no sé muy bien cómo va esto, pero bueno, hay más cosas, por ejemplo, detención, detectar enemigos en 360 grados, misiles, airstrike, es que no entiendo muy bien cómo va esto, creo que son consumibles o no, no lo entiendo, así que, vamos a dejarlo ahí, de momento, lo estoy enseñando más o menos, no voy a jugar ninguna partida, para el último episodio he dejado esto más o menos, para que lo sepáis, voy a seguir así, enseñando las cosas, la customización, y bueno, aquí los camuflajes, bueno, este es el normal, en el que puedes customizar, luego los colores, podemos pagar un millón por un color, toma ya, solo le cambiaría ahí, si pagaríamos un millón, toma ya, no me llega, tengo yo solo un millón, bueno, pues nada, luego, aquí los custom, creo, es que no sé cómo va esto, bueno, hay camuflajes custom, creo que es aquí, sí, aquí están los custom, estos ya te vienen personalizados, pero tienes que pagar, porque tengo equipado, equipado, ah no, equipado es, vale, hay que pagar dinero real, podéis ver lo que cuesta más o menos, algunos casi nada, otros una puñetera barbaridad, pero bueno, esto ya es si cada uno quiere gastarse su dinerito, y bueno, luego aquí adelante, en la cabina, podemos ponerle estas tonterías, lo podemos ver, está bastante bien, también hay que pagar solo dinero real, pero bueno, más cosas, más cosas, más cosas, vamos a dejar el mecha, cancelamos, y bueno, hay más cosas, que mucha gente no sabe, es lo de esto, piloto laboratorio, y bueno, podemos seleccionar aquí nuestro mecha, podemos ver que hay, los árboles de los mechs y, no, sí, esto es árbol, sí, árbol de los mechs y árbol del piloto, y bueno, seleccionamos aquí nuestro mecha, y podemos ver que tengo 892 de experiencia, he ido desbloqueando cosas, luego no sé si desbloqueando todo, llegas al estado de érito, me imagino que sí, pero solo investigando esta, no sé, creo que es investigando todas, aquí te da un módulo slot, supongo que es para aquí, para otra arma, no sé cómo va bien esto, así que no lo tengo ni idea, y bueno, aquí luego lo del piloto, cuesta 5000, tenemos consumibles, sensores, support, esto no sé muy bien cómo va, la experiencia del piloto no sé si es esta, creo que sí, y solo tengo 1000 de momento, pero bueno, creo que es todo, así que no hay más cosas, algunos os estaréis preguntando, ¿vas a subir más vídeos de Mechs Warrior?, ya que he acabado la semana y he subido los 7 vídeos, pues sí, seguiré jugando al Mechs Warrior, espero mejorar bastante más, comprender el juego en sí, espero que algún día esté en español, puede que esté en español, yo no lo sepa, luego también he leído por ahí, creo que no hay servidores europeos, estamos jugando en el servidor de Estados Unidos, con bastante ping, 200 más o menos, es bastante molesto, pero bueno, el ping es muy parecido al de Wall of Tanks, no es un factor muy importante en este juego, ya que si sabes jugar, matas igual, aunque tengas un ping de mierda, pero bueno, seguiré, como he dicho, seguiré subiendo Mechs Warrior, iré mejorando, no sé cuándo subiré los siguientes vídeos, probablemente la siguiente semana sé de otro juego, lo tengo programado así, ya están subidos otros vídeos de otro juego, la siguiente semana, pudo que os guste o pudo que no, y bueno, este juego, no sé, pude que tarde dos semanas en volver a subir otro capítulo, bueno, otro episodio, o pudo que suba como el Wall of Tanks o World Warplanes, episodios así sueltos, me lo pensaré, pero bueno, dejádmelo en los comentarios si queréis que suba episodios sueltos cada tres días o así, o esperar dos semanas y vuelvo a subir siete seguidos, vosotros decidís, así que, dale a like, suscríbete y hasta luego.